Música Local Conmemoran en Congreso el Día Mundial del Síndrome de Down La legisladora periodista Luda Divina Rodríguez presentó en el Pleno del Congreso un posicionamiento para conmemorar el Día Mundial del Síndrome de Down que se celebra el 21 de marzo con el fin de aumentar la conciencia pública y derechos en este sector de la población Emprendedores Presentan oferta educativa de Nuevo León para Semana Santa Con el fin de dar difusión sobre los atractivos turísticos en el Estado la Secretaría de Turismo en coordinación con la Universidad Autónoma de Nuevo León llevó a cabo Turisteando en la Uni en donde alrededor de 20 empresas mostraron su oferta de tours para el próximo periodo vacacional de Semana Santa Política Buscarán que México sea declarado libre de analfabetismo El objetivo del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos para el año en curso es usar la bandera blanca de que México es un país libre de analfabetismo afirmó Gerardo Molina Álvarez, director general del organismo Esfera Suman 4.400 vuelos cancelados por nevada de noreste de Estados Unidos La tormenta invernal que azota a la costa noreste de Estados Unidos ha provocado la cancelación de más de 4.400 vuelos debido a los fuertes vientos y a la constante caída de nieve Life and Style La Secretaría de Turismo de Nuevo León se declara listo para recibir a visitantes nacionales e internacionales para el próximo receso vacacional de Semana Santa ya que instalarán 14 módulos donde se brindará información sobre los lugares turísticos a visitar durante el próximo periodo vacacional Detenimiento Considerado como el más grande exponente del romantic style el cantante panameño Félix Danilo conocido artísticamente como Nigga o Flex aseguró que reggaetón es el nuevo pop de Latinoamérica Deportes El boxeador kazajo Golovkin acusó de tramposo al mexicano Saúl Canelo Álvarez además de descartar que el positivo en un control antidopaje del mexicano haya sido por carne contaminada La Secretaría de Turismo de Nuevo León se despedida paraニ Perhaps Júli ÷iel BÜNDNIS 90 dias que son el sentado no Balkan уч moyens omcap Com suspected tak salir el país pero el último feeling en CHRIS El significado buena la Secretaría de Turismo de Nuevo León etc. Son Te Inc